1 por 0 Vamos, si es gol, ya lo ha picado, vamos Sigue pegado Para qué le pongo el reloj Para qué le pongo el reloj Para qué le pongo el reloj Vamos, vamos Vamos, vamos No miras y tiene que hacerse más aquí a este lado Allí está bien, no más delante le digo yo. Ok, para eso está ahí allá. Vamos que lo falló, vamos. ¡Bien! 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 Si no lo hubiera visto ahí, me iba a decir que lo pegó ahí. ¿Otra vez iba así? Ah, otro día sí, sí. ¡Bien! 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 Antes de decir que sí era gol, yo primero lo que hice fue ver el video. ¡Bien! 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 Dale jefe! ¡ jefe! ¡Dale turull! ¡No se evan morir aquí! ¡Bien! 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 ¡Vamos Nichtros! ¡Vamos, ala, 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 ala... ¡A la mancha! ¡Vamos, otro, otro, fuerza, vamos, vamos! ¡Joder, Ávila! ¡Joder, Ávila! ¡Joder! Lo tuve que cortar el video, lo que iba a hacer todo entero, lo tuve que cortar para ver ese video. ¿Tiene? Lo tuve que cortar para, para, para... ...cualme el video. ¡Joder, Ávila! ¡Joder, Ávila! ¡Joder, Ávila! ¡Joder! ¡Joder, Ávila! ¡Joder, Ávila! ¡Ven! 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 Fíjate, que me movió el pie allí, ese igual. ¿Es que no falló? ¿Ah? Sí, pero me lo movió el pie igual. La gente que no... Gracias.